Al Teatro Guiñol de Guantánamo le bastan solo dos razones para merecer incontables reconocimientos. Para nosotros el teatro es todo, porque estamos trabajando aquí, pero estamos trabajando en la casa. 51 años de historia en la escena cubana y un elenco de artistas que derrolla profesionalismo en cada presentación. Y a mí me sorprende, incluso, me sorprenden las miradas de los títulos, porque está hecho, pensado de una manera que ya tiene alma. Ya sea en la sala donde habitualmente trabajan, en las montañas como parte de la cruzada teatral Guantánamo-Baracoa, o en las redes sociales en medio de la pandemia, cautivan a los públicos con su calidad interpretativa y un repertorio extenso que se enriquece con el paso de los años. En la séptima edición del Encuentro Nacional Titeriando Online, reciben el homenaje a tantas décadas de entrega. Es precisamente en el Guiñol donde se gesta este evento que es Titeriando en la ciudad, que aunque está dedicada a los jóvenes, a los jóvenes artistas, a los jóvenes titiriteros del país y del extranjero, pero sí ha tenido que ver con la trayectoria que tiene el grupo, en esa investigación, que hay veces que cuando uno dice, bueno, no le veo la luz al final del túnel con esto de la pandemia, pero ellos te sorprenden, te alegran la vida, porque el hecho de seguir haciendo, el hecho de buscar nuevas formas, de estar constantemente inventándose cosas, también te contagian y te comprometes con ello. Me parece que el Titeriando en la ciudad ha sido importantísimo en este proceso de consolidación de una estética teatral, donde el artista constantemente está explorando y buscando nuevos elementos que enriquezcan su puesta en escena. Y esto ha contribuido muchísimo a nuevas visiones sobre nuestros espectáculos. Esta noche finaliza el certamen dedicado a la tradición titiritera, pero quedan las iniciativas emprendidas por el evento en las redes sociales y el aporte innegable de elencos como el Guiñol Guantánamo en más de medio siglo de necesaria existencia. Yanela González, Sistema Informativo de la Televisión Cubana